El amor de la madre Es el más grande de los amores Como el ninguno Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella Es una gran felicidad Son momentos imborrables En mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaban a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar vida Hoy Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su amor de amores Y en su momento no los ayudé Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaban a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Y el que tiene ese amor de amores Y el que tiene ese amor de amores ¡Ese amor esへe! Ese amor de madre Ese amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca ¡Gracias!